Como siempre, ha sido, es y será un placer estar en esta maravillosa montaña. Hoy la verdad es que reconozco la entrega de Ema. Ella es Ema, una excelente compañera. Allá está Yulen, también. Bien, nosotros, nosotros, junto con otros chicos, nos vamos a Pisco-Chopilcalqui, Perú 2020. Saludos desde la panza del Iztatzíguel.